Ese se le dijo a Carmen Carmen, se me perdió la cadenita con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno, a ti y al Nazareno Carmen, muy dentro de mi pecho, a ti y al Nazareno El lindo pañuelito blanco y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida, tú eres parte de mi vida Carmen, tú y al Nazareno Tú y al Nazareno Tú y al Nazareno, Carmen Tú y al Nazareno Y estos son los bellos recuerdos del carnaval barranquillero El mil diosquito Venga talento Y encontré mi cadenita ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!